Dios, que Dios les bendiga hermanos y hermanas en esta hora de la tarde en la cual estamos reunidos en la casa de Dios. Amén. ¿Quién vive en esta tarde, hermanos? ¿Quién vive en esta tarde? Nos hemos acostumbrado, hermanos, hasta que nos tengan que decir. Digan un amén, digan gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que, regálenle ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores en esta tarde. Aleluya. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de hoy, leyendo una porción de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios bendiga al pueblo del Señor, al Ministerio de Alabanza y a nuestro hermano Pastor, a nuestra hermana Pastora, a la familia Pastoral. Encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, su verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, confírmeme con un amén y juntos vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 2 y su verso 1 en adelante. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dios dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Gloria a Cristo Jesús. Jesús, cubanos somos hermanos y día con día nosotros pecamos. Pero recordemos, hermanos, de dónde nosotros hemos caído. Vengamos ante la presencia de Dios. Reconciliémonos con Dios y rendémosle culto que Él se merece toda gloria y toda honra y toda la alabanza. Amén. ¿A qué vino este hermano? Adorar a Dios. Si usted vino a adorar a Dios, cierra sus ojos. Cierra sus ojos hoy en esta tarde y vamos a adorar a Dios. Invítale a tu Espíritu Santo en su vida. Dígale a papá Dios. Ven Espíritu Santo. Toma tu el control de ti. Dígale a Dios. Toma tu mi vida. Toma tu mi vida. Y ya se fue el amor. Toda situación que proviene de mí. Toma tu mi vida. Toma tu mi vida. Dígale a Dios, dígale a Dios, dígale a Dios, dígale a Dios Señor perdóname, Señor a mí estoy capaz Quizás te he fallado Señor, quizás el Espíritu Santo Me ha palazado de ti Pero hoy vengo a reconciliarme contigo Hoy vengo a pedirse perdón Hoy vengo a reconocer que dejamos mi primer amor Dios conoce tus obras, Dios conoce tu trabajo Él está aquí Dígale, dale, dale Espíritu, Espíritu Espíritu Santo, toma tu beso por ti Toma tu vida, criado de nuevo Toda situación que proviene de mí Toma tu bebida, toma tu beso por ti Te adoro, te adoro, te adoro Te espero, te espero, te espero Pianelo 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 Algo está cayendo aquí en este balón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Pianelo Algo está cayendo aquí en este balón Pianelo 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 Y su gloria tocaré En la calle del amor Su gloria sobre mí La naturaleza levanta su alcalero Y su gloria muy sanguí En la calle del amor Su gloria sobre mí Ganando heridas Levantando alcalero En la calle del amor Y su gloria está aquí ¡Suscríbete! 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 Te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios, gracias Señor, gracias Señor, gracias Papá, no me canso de agradecerte, nos has guardado hasta la fecha de hoy, nos has dado vida, salud, nos has dado Señor, lo más sagrado, Padre Santo, que es la vida, me diste la oportunidad de poder vernos el día una vez más, Papá, solo vengo a decirte tu gloria y toda la alabanza que tú te mereces, recibe el fruto de mis labios, mira por tu siervo, mira por tu siervo, la familia pastoral, por todo tu pueblo Señor, que hoy está reunido, que es para adorarte Señor, que adoramos Señor. Amén. Amén. Sonría porque Cristo lo ama y aquí están los que nos van a ver también a través de la página, amén, de este canal que está transmitiendo. Sabemos hermanos que es una bendición poder tenerlo también acá con nosotros, amén. Así que el tiempo lo dejamos con mi hermano que está privilegiado para las alabanzas. Aleluya, gloria a Dios. regale la ofrenda de palmas al rey de bellos y señores de aquí Gloria a Dios Dios los bendiga hermanos Dios me los bendiga más ¿cuántos estamos contentos? estamos felices ¿cuántos están contentos? porque el pastor ya está otra vez con nosotros también ¿está usted contento? ¿por qué no sonríe? denle la gloria al Espíritu Santo Dios está en este lugar Dios está dispuesto hermanos Dios quiere que nosotros le alabemos con toda libertad en esta tarde, amén vamos a cantar una alabanza el canto dice el ciego Bartimeo espero que usted pueda acompañarme con tus manos en esta tarde la palabra es mi nombre de la gloria al Espíritu Santo el ciego Bartimeo le alabemos con el Espíritu Santo el ciego Bartimeo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Amén. 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 Me siento bien Una alabanza de objeción El más que me ha tomado mi corazón Y alabé Y ala, y ala, y ala ¡Aleluya! Con este canto quiero amor a ti Que yo te amo con el corazón Con alabanza de la vida Que lo que canto es tu corazón Con este canto quiero decir Que yo te amo con el corazón Con alabanza de la vida Que lo que canto es tu corazón Y alabanza de la vida Y alabanza de la vida Que lo que canto es tu corazón Y alabanza de la vida Y alabanza de la vida Que lo que canto es tu corazón ¡Aleluya! 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 Seguimos cantando Gloria a Dios, aleluya Que estos cantos hayan sido Para la honra y gloria a nuestro Señor Hermanos, agradezco por este tiempo Y el tiempo es con nuestro hermano Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, que Dios bendiga También la vida de nuestro hermano Juan Que le han donado las alabanzas Así que también le estamos cediendo El tiempo a la lectura con nuestro hermano Marcos Amén, así que el tiempo está con tu hermano A la honra y gloria a Dios Siga alabando a Dios, porque Cristo vive Amén, el tiempo con tu hermano Aleluya, así que Dios los bendiga hermanos Que vive en esta hora Y a su nombre Cuantos estamos en victoria Aleluya, así que Dios bendiga A los que nos están visualizando A través de impacto de Cristo Amén, así que Le invitamos a que se goce Juntamente con este pueblo Amén Así que le han cedido tiempo Para leer una lectura Yo le invito a que vaya juntamente conmigo Al libro de Romanos Capítulo 14 Versículo 15 Amén, al versículo 20 Amén, al versículo 20 Dios dice Pero si por causa de la comida Tu hermano es contristado Ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda por quien Cristo murió no sea pues vituperado vuestro bien porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación no destruyas la obra de Dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come gloria a Dios, aleluya, si amados hermanos sigamos adelante y que Dios pueda bendecir su palabra y sigamos gozando en esta tarde, amén aleluya, que Dios bendiga en la vida entre hermano Marcos quien él ha leído la hermosa lectura, amén aleluya, quien vive en esta tarde hermanos no nos quedemos callados porque Cristo nos amamos gloria a Dios Dios bendiga en nuestro... a mi hermano, a Melka que también está acá con nosotros gloria a Dios como dice la iglesia hermanos aleluya, gloria a Cristo que bueno hermanos, Dios se aposa hermanos cuando nosotros estamos acá de todo corazón así que también ya le estamos dejando el tiempo a nuestra hermana Jenny que ya nos va a recaudar la ofrenda en esta oportunidad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya santo Dios, aleluya que le bendiga pueblo del Señor que le bendiga más, amén nos estamos gozando, gloria al Señor aleluya, si le mido que abra su Biblia, amén amén, aleluya libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 6 amén gloria a Dios aleluya amén, aleluya amén, aleluya gloria a Dios libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 amén, aleluya así lo leemos bajo la alianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de monstruo no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo al quien quiere, amén así vamos a estar orando, amén hermanos damos gracias Padre Santo, Señor amado aquí estamos Señor una vez más Padre delante de tu presencia Señor te pedimos Padre que pueda santificar Señor cada ofrenda Padre que pueda recibir Señor cada ofrenda Padre como un olor fragante Señor amado bendice la vida de tu iglesia Padre aquí está Señor un pueblo agradecido Padre Santo que seas tú multiplicando cada día cada ofrenda Señor que cada hijo que cada hija trae Señor al alfolí Señor amado gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén y amén amén aleluya así van a pasar nuestros hermanos diáconos en su lugar amén así le dejo el tiempo a mi hermano que coordina el servicio amén aleluya aleluya gloria a Dios aleluya que buenos Dios por nosotros en varios esquinas acá nos tiene con vida y con saludo amén aleluya hay bolso en nuestro corazón hermanos amén aleluya que viven esta tarde hermanos aleluya gloria a Cristo Jesús así que vamos a seguir rozándonos hermanos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso amén y ahora estamos cediendo hermano el tiempo a nuestra hermana que ella nos va a llevar a la cadena de coros hermanos si el tiempo está con mi hermana amén amén gloria a Dios aleluya aleluya así me hace en este tiempo para cantar los coros sino antes primeramente agradecido como al Señor por la oportunidad y el privilegio que Él me ha concedido estar aquí en su casa gloria a Dios amén así que Dios bendiga a la familia pastoral a nuestros hermanos de la alabanza y a cada uno de mis hermanos mis hermanas que están aquí presentes que el Señor los bendiga gloria a Dios por haber escogido el mejor lugar que estar en la casa del Señor por habernos permitido poder despertar y ver una vez más la luz de ti gloria a Dios así vamos a estar cantando un canto de adoración que dice está aquí está aquí gloria a Dios Santo es el Señor poderoso es el Padre oh Espíritu Santo y el Padre y el Padre y el Padre ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aleluya! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aleluya! ¡Está aquí! ¡Aleluya! ¡Está aquí! 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 Esta es mi amor 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 ¡Gracias! 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 Soy feliz ¡Gracias! Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor Jesús Señor Amor ¡Gracias! 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 De p Brillumu Señor Amor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡No me registo, sí, señor! ¡No me registo, sí, señor! ¡No me registo, sí, señor! ¡No me registo, sí, señor amado! 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 ¡Gracias!